Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un pequeño review y despiece. Una reseña básica de esta lámpara es una lámpara AR111, tiene zócalo GU10, creo, y me parece que es de unos 7 watts, creo que está compuesta por 7 LED de 1 watt, así que vamos a dar las pruebas y ver qué tal resulta y cómo está diseñada esta lámpara. Bien, acá está bien en detalle, podemos decir a priori que tiene una muy buena superficie de disipación, está, como ven, este aletado que deja que pase directamente el aire a través de la misma para poder refrigerarla, así que podemos decir que tiene una muy buena superficie de disipación y como les dije, bueno, está compuesta claramente por 7 LED, 2, 4, 6, 7, el zócalo creo que es este GU10, vamos a prenderla y ver el consumo y el factor de potencia que tiene esta lámpara. Esto es medio peligroso. Ahí está. vemos que tiene un AS bastante, bastante concentrado, esto es por los lentes que tiene, muy concentrado, muy poca apertura tiene, que es lo típico de este tipo de lámparas de spot o direccionales directamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces unos casi 13 watts de consumo y bastante más de lo que creí, ¿eh? y un factor de potencia de 0,59, evidentemente no tiene corrector de factor de potencia. Y bueno, aquí ahora vamos a desarmarla y ver cómo está compuesta internamente. Son tres tornillitos aparentemente y se desarma todo. Bueno, ahí están, tres tornillos. Tenemos lentes individuales. Ahí vemos claramente los LEDs. Se me ocurre también que podrían, si quisieran, desarmarla, dejarla así, no es tan linda como con el lente y este pedacito de aluminio. Entonces, obteniendo así, mucha más apertura con estos LEDs que, como vemos, están todos puestos en serie. Acá podemos ver internamente, ahí se llega a ver algo del driver. Lamentablemente no la puedo seguir desarmando porque directamente tendría que romperla, romper esta parte de plástico para poder sacar el driver y ver cómo está funcionando. Pero, bueno, me parece que no hay mucho para ver, simplemente está ahí adentro. Lo que no me gusta es que en realidad la placa que tiene montada los LEDs, o sea esta base de aluminio, solo hace contacto con todo el disipador en este pedazo. O sea que tenemos todo el centro de esta placa que en realidad no está haciendo contacto con el aluminio. Tendría mucha mejor transferencia térmica si todo esto fuese aluminio prácticamente macizo y solo un pequeño agujero para pasar los cables. Hubiese sido probablemente mejor, pero calculo que así todo debe funcionar bien. Y ahora lo de siempre. Vamos a medir tensión y corriente que le llega a los LEDs. Y vamos a calcular cuál es la eficiencia también de la fuente, calculando la potencia de salida y la potencia de entrada. Para eso lo que hice fue desconectar uno de los cablecitos que venía del driver e iba hacia la placa de los LEDs. Y acá voy a conectar en serie el amperímetro. Para eso vamos a estar utilizando el Unity. Además para poder ver si varía la corriente, como vimos en estas lámparas que tienen esa especie de ripple o rizado en corriente. Que genera un parpadeo imperceptible al ojo, pero que sería bueno, me parece a mí, evitar. Así que vamos a hacer eso, simplemente voy a conectar en serie el Unity como amperímetro. Acá tengo este cable simplemente que lo soldé para poder medir más fácilmente. Entonces la corriente circula a través del amperímetro y va a la lámpara. Bueno, en serie con la lámpara. Y vamos a estar utilizando el Fluke como voltímetro y para eso medimos directamente en paralelo a los LEDs. Con este y este otro cable que también está soldado directo al negativo de él. Mejor, para que no me dé menos algo. Lo vamos a poner como corresponde, positivo y negativo. Así da bien. Bueno, ahí en teoría está todo. Vamos a aprender. Arranqué con la escala de 10 Amper. Por las dudas, para no volar el fusible, igual estos deben estar andando mucho menos de... El fusible es de 500 mA, así que seguramente no voy a pasar nada. Pero voy a arrancar en la escala de 10 Amper por seguridad. Vamos a poner esto en voltaje. Ahí está. Y ahora sí... A ver, enchufamos. Bueno, bastante elevada la corriente. 423 mA. Esto como habíamos visto, casi unos 13 W. Y 23 V. Vamos a hacer los cálculos. Entonces tenemos... 400.423 x 23.61. Tenemos en nuestros LED unos 10 W. Eso nos da... 1,42 W por cada LED. Medio raro, ¿no? Nada, medio raro. Bien, y si lo dividimos por la potencia de entrada, unos 13. Tenemos una eficiencia de 76% en el driver, que no está nada mal. Y a ver si vemos acá, si tienen alguna especie de ruido. Y parecería que sí, pero para eso voy a tener que pasar a la otra escala. Espero que no se queme el fusible. El fusible no se quemó, pero me quedé sin batería en la cámara, así que voy a reanudar el video desde acá. Igual creo que estamos sobrepasando la escala de medición, porque es hasta 400 mA y estamos por arriba de eso. Bueno, claramente una línea recta, así que prácticamente no tiene rizado o ripple a la salida. Así que eso es una buena noticia. Acá la volví a armar y vamos a ver si de alguna forma sirve de algo y pueden verificar la apertura de la lámpara. Uy, quedé ciego. Vean qué concentrada es. Ahí, bueno, estoy en unos 50 centímetros, exactamente. Como verán, ahí creo que se llega a ver y podrían llegar a calcularla. Cada uno de estos cuadraditos, si les sirve de algo, es de un centímetro. Y no tiene mucha validez, pero podríamos ver con el luxómetro a 50 centímetros. La cámara está exactamente a unos 50 centímetros, así que pongo la lámpara al lado. Y voy a apagar la otra. Al revés. Apagué la que no tenía que apagar. Apago mi lámpara de escritorio. Y pediendo únicamente esta. A ver cuánto podemos generar a estos 50 centímetros. Cuántos lumens. Perdón, cuántos lux los lumens. Lamentablemente es algo que hace falta mucho más equipamiento para poder medirlos. Estamos generando a 50 centímetros, unos 836, perdón, 8300 lux. Más o menos eso. Y esto lo único que nos sirve es a nivel comparativo. Así que para comparar. Tengo a mano la linterna esta de 5 watts. Bueno, tendrían que restarle estos 5 que es la luz del taller. Primero vean que es mucho más cerrada. Así que obviamente vamos a tener más... O no tanto. No hay mucha diferencia. Bueno, ahí estoy a los mismos... 50 centímetros generando... Esto, casi... 3000... Casi 4000 lux. Genera esta linterna. Creo que no hay mucho más para ver. Si les interesan estas lámparas pueden encontrarlas en Marimón. Acá en Lomas de Zamora. Quisiera hacer dos aclaraciones. La medición con el luxómetro no sirve más que como algo comparativo. Y no estoy seguro, pero cuando utilizamos el osciloscopio portátil... Y lo estábamos usando casi al límite de la escala. No sé si en realidad la medición que hicimos en la parte del osciloscopio... Era muy creíble. Porque realmente estábamos superando los... Los 400 mA de la escala. Así que no estoy seguro si eso se midió correctamente. Pero creo que no se justificaba conectar al osciloscopio. Y me parece que no tenía mucho sentido. Así que nada. Eso fue todo muchachos. Si les gustó no dejen de apoyarlo. Que eso siempre viene muy bien. Y nos vemos la próxima con algún otro proyecto. Saludos.